Este corto pasaje que hemos escuchado está preparado por Lucas con un especial cuidado. Os he dicho bastantes veces que Lucas es muy detallista y que prepara bien la descripción del momento. Curiosamente, no llama a los que le están escuchando, no les llama los discípulos, sino los apóstoles. Es un grupo reducido, los elegidos de los elegidos, la crem de la crem, como la quinta esencia de aquella primitiva comunidad. Y por otra parte a Jesús, no le llama Jesús, sino el Señor. Un título que sólo se le da a partir de la resurrección, pero que Lucas en este marco se lo adelanta y sólo pone en su vida, terrestre en su vida, entre nosotros. Quizá la importancia del tema es lo que lleva a Lucas a darle cierta solemnidad al momento. Los responsables máximos ante su Señor. Y como punto de referencia, ¿cuál es su plegaria? Aumentanos la fe. Si ellos, que son los principales seleccionados, hacen esa plegaria, cuanto más los que vienen detrás. ¿Qué es lo que le lleva a los apóstoles a pedir esa fe, ese aumento de la fe? Pues le lleva que se iban dando cuenta que Jesús iba por un lado y ellos por otro. Jesús iba en la dirección de lavar los pies, de que quiera ser el primero, que sea el último. Y ellos iban orientados a ocupar los primeros puestos. Con frecuencia Jesús les había dicho, hombres de poca fe. Esa toma de conciencia de que no estaban en la misma onda o no del todo, es lo que le lleva a hacer esa súplica. Aumentanos la fe, la confianza en tus palabras, la confianza en ti, la seguridad en ti. Es un punto de referencia para todos nosotros. Realmente se nos ha ocurrido alguna vez esa sencilla oración. Desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia se nos ha ocurrido pedirle al Señor de corazón y con toda sencillez que aumente esa fe. Porque si no se nos ha ocurrido nunca es que quizás no tenemos conciencia de la fragilidad de nuestra fe. Y ojo que no ven, corazón que no siento. Y es verdad que no existe el creyente puro. Todos los que estamos aquí nos podemos considerar globalmente creyentes. Pero ¿quién no está tan bien ocupado por algunas dudas o preguntas que se hacen? Todo creyente lleva algo que se resiste a creer, algo de ateo. Lo mismo que todo ateo quede debajo un posible creyente. No existe el ateo puro ni el creyente puro. Estamos en un continuo, en una continua andadura. Por ser a crees, ante todo, relación. Relación con ese Señor. Y con una clave de referencia. Decimos que quienes somos creyentes de continuo desde que nacimos y quizás en nuestro país tenemos el peligro de caer en la anorexia de la fe. La anorexia consiste en una mala percepción. Chico o la chica, que lo padecen, se ven gruesos, gordos o gordas cuando están hechos de un lápiz. Entre la realidad y su vivencia hay una cierta distancia. Y es posible que con relación a la experiencia creyente nos pase algo así. Un poco de anorexia. El no ser capaces de darse cuenta de las lagunas, de las preguntas que no se resuelven nunca, se lanzan para más adelante, de las cuestiones que uno no tiene ahí claras, pero que no dedica ni a través de la lectura o del diálogo un tiempo para ir dando respuesta a esas lagunas, a esas preguntas. Y uno se puede percibir como plenamente creyente. En ese sentido digo de, hablo de anorexia, la dedicación a cultivar esa fe, una mejor información sobre esa fe. Vivimos un ambiente que nos riega poco la fe. A través de la televisión, de la misma prensa, son muchas malas ocasiones en que se lanzan dardos contra todo elemento que juega a fe o a iglesia. Que los que nos puedan regar y nos puedan ayudar no vale ya una fe ambiental. Es necesario cada vez más una fe sólidamente cimentada. Que conozcamos cada vez mejor nuestra fe en que consiste, en quien cree, y podamos dar razón de nuestra esperanza, como decía el apóstol Pedro. El Evangelio, pues, es una invitación a echar en la cuenta de que la fe sola no se alimenta. Como la relación de amistad o de amor, cada uno por un sitio no se alimenta, se alimenta de relación. En nuestro mismo pueblo, aquí hay una vitrina, en este año de la fe, que culminaremos ahora, ahí se trajeron una serie de libros, yo creo, que casi la mayoría ni ha pasado a ver. Alguna vez hemos organizado algún curso de formación bíblica, recuerdo ahora uno, solicitado por 73 personas de aquí, y cuando convocamos, aquí iba a dar la charla, una persona enormemente preparada en el ámbito bíblico, de los 73 había tres personas, que casi hubo que ir a los caminos a buscar gente para no hacer demasiado el ridículo, y que el ponente tuviera a algunas personas del ámbito. Es una pregunta que debemos de hacernos en serio. Realmente tenemos hambre y sed de conocer algo más. Nuestra fe, como cualquier enamorado, tiene hambre y sed de conocer más a la persona de la que está enamorado. Solo cuando nos demos cuenta de eso es cuando nos saldrá espontáneamente la oración. Aumentanos la fe. Esa conciencia de relación contigo. Es verdad que muchas personas comenzaron su itinerario creyente solo bajo el prisma de la obligación y se tragaron lo peor. Y quizá nunca llegaron a experimentar la relación forcial. Ese saberse acompañado en la vida. Conozco bastantes personas que se viven no creyentes y que me han dicho cuánto envidio a las personas creyentes, sobre todo en los momentos duros. Esa es una enfermedad difícil, una muerte de un ser querido, o alguna situación compleja. La persona creyente, al menos, tiene a quien recurrir, pero otro se ve solo ante el peligro. En esas circunstancias, especialmente, es cuando se añora. Ser creyente es sentirse acompañado en la vida. Es vivirse con una presencia rodeado de ternura. Sentirse acogido incondicionalmente. Sentirse acogido incondicionalmente. De ahí arranca la experiencia de fe cristiana. Es una respuesta a ese calor que llega, donde uno se siente existencialmente a gusto, pero no que haya problemas. Pero esa especie de energía es la que me hace tener fuerza para hacer frente a los distintos problemas. Como nos ha dicho, a primera lectura, el justo vive por la fe. Y es capaz de decirle, una morera es un ejemplo, para decirle, la persona creyente de verdad es capaz de muchas más cosas de las que no podamos imaginar. Pues que el Señor nos ayude a ser conscientes de cómo anda nuestra fe en nivel. Y ahora aumenta nos la fe. Aunque no sea más que empezar por ahí. Pedirlo. Y que poco, aunque sea en frío al principio, y que poco a poco esa plegaria sencilla vaya anudándose y anidándose en nuestro corazón aquí, que cada vez vaya siendo como más auténtico, un auténtico deseo de que la conciencia de esa experiencia de relación con Dios esté consciente, presente en nuestra vida. Gracias.